Amigos estamos en Autodicción y detrás de mi tengo un Jetta con una gran historia en nuestro invitado de hoy si quieren ver un poco más de esto quédense con nosotros Estamos en Autodicción y esta vez estamos llegando a lo que son las oficinas de nuestro invitado esta historia me gusta particularmente porque fue su cuñado quien nos contactó por medio de Facebook que es Promovisión Autodicción, cuando quieran escribirnos, ahí yo atiendo esta persona nos dice que su cuñado es alguien que ha invertido poco más de 25 años a lo que es el mundo de los automóviles, ha tenido, me parece, si no es que me equivoco ha tenido talleres, ha modificado vehículos, ha tenido una colección de 25 vehículos más o menos por lo que recuerdo y pues me dice que su historia, como le ha dado ese punch, ese gusto a los vehículos es algo que merece escucharse y esperemos que sí sea, de hecho estoy seguro que sí va a ser así que ahora que bajemos y entrevistemos, esperamos que encontremos una gran historia y segura si será, a ver como nos va hoy nos acompaña una persona, alguien por el cual el canal no sobreviviría estamos hablando de un productor, si han visto el programa de Kino seguramente han visto su trabajo con anterioridad por favor Felipe Mo, ven aquí hola que tal amigos de Autodicción bueno conocí esta nueva historia de él es Felipe Mo, amigos si ven el programa de Kino han visto su trabajo, es una persona muy importante para el canal así que él nos va a apoyar hoy en la parte de producción así que seguramente va a ser todavía mejor amigos de Autodicción, acabamos de llegar con nuestro invitado por favor un saludo antes de comenzar que tal buenas tardes, Jorge García un servidor ¿se siente nervioso? vamos a darle mi nombre es Jorge García en el medio desde hace 20 años los que me conocen hace 20 años en el medio de automotriz me conocen como Elick por mi profesión entonces ahí se quedó el mote de este yo más que afición en general por el mundo automotriz desde niño yo creo me dicen, me cuentan mis padres que en el malecón soy progreseño pasaba un coche y señalaba yo y apuntaba yo y brum 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 desde niño y ya a edad adulta ya cuando pues ya uno trabaja y todo me hice directamente aficionado a lo que es la línea Volkswagen en general tenemos 206 vehículos de los pequeños los cuales no son repetidos aunque sea por pintura, por detalles, por diseño son distintos los tenemos divididos acá en estos son enfriados por aire por aire todos los modelos los que he conseguido de autos que no son bolchos que no son sedanes como el carman, el squareback, el safari los boogies en general en la parte segundo y tercer plano tenemos puro Volkswagen Sedan tenemos de tutti frutti por así decirlo de todos y si pueden ver ahí hay una plataforma que ese es el estrella ese es el Herbie es el bolcho más reconocido en el como se llama a nivel mundial por eso tiene su stand ahí en la parte inferior tenemos los enfriados por agua que son Golf, Jetas, Cabrios Beatles, Eurovan mi primer vehículo fue un Volkswagen Sedan de 1961 eso estamos hablando de hace ya 24, 25 años y de ahí a la fecha de ahí a la fecha ese Sedan para mí aparte de haber sido mi primer auto representó para mí un logro porque ese Sedan lo veía yo cuando iba yo me visita de mi actual esposa durante años durante años y decía yo ese auto va a ser mío ese auto va a ser mío y al cabo de 5 o 6 años me lo vendieron en este pues está está una combi pues hiper clásica regalo también o sea el póster fue un regalo y pues en esta área todo es combi todo es combi de diversos modelos de diversas generaciones de diversos estilos pero todo todo es combi en esta sección le quiero mandar un saludo al señor Arturo Lupercio sé de buena fuente que es aficionado a las combis y aquí pues no no envive real pero aquí tenemos una pequeña colección exclusiva de combis que cuando guste podría venir a observarlas las hemos conseguido donde haya y donde hubiese de 24 años acá le podría yo decir híjoles que he tenido fácil como 30 autos en 24 años exclusivamente de la línea Volkswagen de los cuales tengo le podría yo mencionar que tal vez esta generación no conozca ¿no? pero tuve el golf blanco modelo 93 que se apodaba el Slow Snow con el cual tuve la oportunidad de ir a competir en estética en ese entonces las competencias eran de estética no existía el tuning como tal era estética y era que todo lo que le colocases al auto funcionase que tu refacción que tengas los billes de tu refacción que tengas absolutamente todo en tu unidad y ese auto me dio la primera gran satisfacción dentro de los de los de los de los autos porque me lo lleve a Coatzacoalcos como para inaugurarlo y obtuve el mejor de su categoría el primer lugar su mejor de categoría y el mejor del evento ese fue mi primer golpe dentro del del ámbito en esta parte pues si hablamos de 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 los carritos son son adornos que que me han regalado realmente este sobre todo es tiene un valor muy especial porque así vino así vino se dice a la venta así vino realmente y este el que todos me dicen que no es un bolcho que no es sedán fue regalo de mi señor esposa y si este es un prototipo de de auto que parece un ferrari pero es un volvagen es un nardo de volvagen dicen que hay como diez autos en realidad en el mundo girando no escala no escala en talleres peninsulares álvarez estamos tan seguros de la calidad de nuestros servicios que dejamos que nuestros clientes hablen lo que ellos quieren decir lo que ellos quieren decir es que con talleres álvarez recibieron el servicio integral que buscaban con total garantía y satisfacción trabajamos duro nuestros clientes hablan encuéntranos en talleres peninsulares álvarez punto com